Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes mis 5 favoritos de Jean Paul Gaultier. Quiero decirles que 4 de ellos son de la línea Classic, que son así en esta forma, bien bonita, que es como un torso o un busto, no sé cómo se le pueda llamar. El primero pues es este, es el Classic Eau de Toilette. Estos traen la información en la parte de abajo grabada. Bueno, quiero decirles que esta es una fragancia básicamente del tipo clásico, su nombre lo dice, es un poquito elegante. Esta tiene una nota floral principal que es de flor de azar del naranjo y vainilla. Ya después les haré con calma la reseña de cada una de ellas, porque no tengo de ninguna más que creo que de la de Betty Bob por ahí. Y bueno, esta es una fragancia duradera, bastante femenina, pero del tipo clásico. La siguiente, que es mi favorita de todas, precisamente es esta, la de Betty Bob. Esta les comento que ya me la estoy terminando, es una fragancia deliciosa. Esta es edición limitada, porque salió ya después la de la Mujer Maravilla, pero esta es la Classic Betty Bob Eau de Freyche. Es deliciosa, tiene notas de sorbete, algo de flores blancas, jazmín, no sé, flor de azar del naranjo. Una delicia de fragancia. Quiero decirles que todas estas tienen una duración espectacular, todas estas de las Classic. Este es el Classic, pero agua de perfume. Sí, acá abajo dice que es perfume. Y este me encanta, porque vean, tiene así como que todos los detalles como en encaje. La botella es hermosa, sí. El líquido, si se fijan, es un poquito más oscuro que lo de Toilette. Y esta es algo parecida, bastante parecida a la otra, a la anterior, a la Eau de Toilette, pero esta tiene una nota diferente, que es una nota de ron, que le va a dar un giro bastante, bastante agradable a la fragancia, para que sea algo diferente. Y sí es un poquitito más concentrada. No deja de ser un perfume elegante y femenino, ¿sí? Siento que estos, la verdad, yo los usaría como para una ocasión especial, no como para todos los días, tanto este como lo de Toilette, porque son así, como les digo, del tipo clásico. Esa es la tercera. Tengo también esta otra, que esta es completamente diferente. Esta es la Classic X, ¿sí? Y esta me encanta, porque es una fragancia veraniega. Se parece un poquito a la de Betty Bob, pero esta básicamente son notas del tipo cítrico, como limón. No recuerdo exactamente en este momento qué notas tiene, pero para primavera y verano queda perfecta. Sí, esta es deliciosa también, mucho más llevadera. Esta trae aquí su colgante. Igual ya se ha engrabado todo aquí en la parte de abajo. Y la última, y esta pues es así como que rompe todo lo anterior en cuanto a lo clásico de las botellas, que es Scandal, ¿sí? Esta fragancia pues es más otoñal, más femenina. La siento algo sensual, llamativa. Y del tipo así como para otoño-invierno, bastante dulce. Creo que esta es de un dulce especial, ya que tiene una nota de miel bastante cargada y tiene una flor de gardenia, que son como notas principales. Y la verdad es que a mí las cuatro me encantan, porque son bien bonitas. Bueno, las cinco, porque hablaba de las otras cuatro de esta forma. Me encantan las botellitas, pero esta en especial las pernitas que tiene aquí son hermosas, ¿sí? Es como les digo, de metal pesadito. Y pues son las cinco que he disfrutado más, las que me han gustado. Si se fijan, las únicas que son así como que más parecidas son estas, pero pues es que es el perfume y el o de toalette, pero sí tienen diferencias entre sí. Cuéntenme si ustedes tienen algunas, si les gustan, si las han probado, qué tal les duran en piel, porque de duración todas a mí me duran bastante, casi doce horas en piel y pues son de una excelente calidad. Obvio, son fragancias caras, arriba de mil pesos. Y pues vale la pena, la verdad, adquirirlas. Pero como les comento siempre, prueben primero en piel a ver si les gustan y si les quedan para poder hacer la inversión. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.